¿Cómo decir alguien en idioma polaco? ¿Puede ser que es tan fácil que simplemente vas a decir alguien como en idioma español? Obviamente que no. En idioma polaco necesitamos complicarnos la vida y vamos a tener varias formas para decir alguien. Puedo decir alguien usando la palabra ktosch, o puedo decir alguien kogosch, o puedo decir alguien komosch, o puedo decir alguien kogosch, alguien kimch, o alguien kimch? Obviamente que sí lo puedo decir. Obviamente que lo puedo decir porque obviamente todo depende de los casos. Y como ves aquí, si ya conoces los casos, gracias quizá a otro video que está en YouTube y que tiene un montón de vista sobre los casos en idioma polaco, aquí tienes mi anónimo, entonces nominativo, genitivo, dativo, acusativo, instrumental, y locativo, y correspondiente a eso la pregunta ¿Quién? Y obviamente responde a eso la pregunta, la pregunta corresponde a la respuesta ¿Quién ktosch kogosch komosch? Entonces, bueno, yo preparé para ti algunas preguntitas, solo dos, para que entiendas qué es eso. Vos seguramente cuando entras a una habitación y escuchas un ruido o te parece que alguien está allá, que vas a preguntar, ¿Quién ktosch 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 k ¿Sí? La palabra kto en nominativo tiene su referente a alguien, ¿sí? Pregunta-respuesta, kto, kto? Entonces, bueno, aquí tengo que usar alguien porque de verdad es una frase afirmativa, ¿no es cierto? Alguien está aquí. Yo puedo borrar este ch, porque te acuerdas que la palabra ch te sirve solo para la pregunta sí o no, ¿sí? Si no sabes todo eso, te envío a mis cursos autodidactas donde explico todo eso paso a paso. Entonces, vos puedes decir, alguien está aquí, kto tutaj jest? Y puedes tener una pregunta también, czy kto tutaj jest? ¿Alguien está aquí? Otra pregunta, puedes preguntar para el caso genitivo, es la pregunta ¿Quién? Se dice Kogo, ¿sí? ¿Quién, kto y quién? Kogo es lo mismo. También hay otro video sobre todas las preguntas para quién y qué, cómo cambia según los casos en idioma polaco. Si no, te invito a YouTube. Este video justamente está gratis. Entonces, vos preguntas, ¿quién falta aquí? Si estás en una reunión y, bueno, quieren empezar y dices, bueno, pero... ¿Kogo tutaj brakuje? ¿Quién falta? ¿Kogo tutaj brakuje? Y si yo quiero decir, ¿pero a alguien falta o no falta? Dime solo sí o no, voy a la respuesta para este caso genitivo. Cuando dopełniacz kogo, kogoś. Entonces, pregunto, ¿czy kogoś tutaj brakuje? ¿Czy kogoś tutaj brakuje? ¿A alguien falta por aquí? ¿Sí? Y lo mismo. Obviamente, puedo decir la frase afirmativa, ¿sí? Porque algo, alguien vamos a usar simplemente más en las respuestas. ¿Kogoś tutaj brakuje? Punto. La frase afirmativa. Alguien falta por aquí. ¿Kogoś tutaj brakuje? Bueno, si quieres más clases, obviamente te invito a mi membresía disponible únicamente en mi página web. No encuentras estas cosas afuera. Aquí te envío un poquito para que siempre aprendas con Amamos Idiomas un poquito cada día. Y así llegando a tu éxito. Espero que te veo también en mi página web. Amamos Idiomas.com. Buď aquí. Pa.